En la temporada de fin de año es frecuente que las personas descuiden la alimentación, la actividad física e incluso los medicamentos. Esto puede llevar a posibles descompensaciones en las próximas semanas. A continuación la sección de salud en SonSong TV Noticias. Sección patrocinada por el Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, Familab. El Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Guarín les ofrece exámenes de laboratorio de primero, segundo y tercer nivel de complejidad. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741. Celular y WhatsApp 322-606-6226. Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Guión Familab. Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo. Servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia. Sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. No tomar los medicamentos quienes tienen enfermedades crónicas, no realizar ningún deporte o aumentar la ingesta de alimentos altos en grasas es frecuente durante las fiestas de fin de año. Recordemos que nosotros tenemos una población con una alta incidencia de enfermedades crónicas. Estoy hablando de hipertensión, de diabetes, de tiroides, de enfermedades relacionadas con el tiroides, de enfermedades pulmonares obstructivas. Estamos hablando de un conjunto de pacientes que necesitan de una medicación frecuente todos los días, hasta varias veces en el día, de realizar actividad física y de controlar en manera importante su dieta. Estamos hablando de consumir baja cantidad de carbohidratos, baja cantidad de grasa. ¿Por qué? Porque tenemos un alto índice de dislipidemia. Estamos hablando de colesterol alto, triglicéridos altos. Y por eso la importancia de en el día de hoy un poco de mezclar este conjunto de circunstancias para recomendar un diciembre saludable. Un diciembre saludable para que lleguemos a enero y sigamos divirtiéndonos como antes. Siempre recordar a los pacientes hipertensos que deben ingerir alimentos bajo en sodio, es decir, comidas muy simples, con muy poca sal. Recuerden también los pacientes con trastornos metabólicos por la dislipidemia sobre la disminución del consumo de la grasa. Alejarnos de los chicharrones, alejarnos de los fritos como elementos importantes. Algunas personas tienden a subir de peso durante el mes de diciembre a raíz del aumento en ocasiones exagerado del consumo de alimentos. De ahí la importancia de no eliminar la actividad física. Porque recuerden que en la misma medida en que hacemos actividad física consumimos parte de esos alimentos que nos incorporamos y estos no se almacenan en forma de grasa en nuestro organismo, ¿cierto? La familia se reúne, perfecto, momento ideal para dedicarle una hora entre todos a la práctica de una actividad física. Y así esa actividad física nos parece dinámica, ¿sí? Y disfrutamos de una manera diferente también a nuestra familia. Nuestros viejitos recuerden de manera importante que si los demás se exceden en alimento, nosotros no, ¿sí? Como medida importante en nuestro proceso nutricional. Recordemos que ahorita vienen las novenas y con las novenas vienen ese exceso de dulce, el exceso de fritos y que nos desfavorece para que no tengamos un enero descompensado como elemento importante en nuestra dieta. Por tanto, la práctica de ejercicio físico debemos persistirla. La disminución del consumo de azúcares, como pueden ser el mecato, como puede ser las pastas como elemento importante. Además de los tintos, aumentamos la cantidad de tinto en el día. ¿Por qué? Porque cada vez que viene una visita brindamos tinto y muchas veces lo acompañamos. Recuerden que la menor cantidad de panela posible, hay personas que no me pueden utilizar panela a la hora de tomar el tinto, siempre como elemento importante a tener en cuenta. Y el otro, el chicharrón y los fritos como elementos nocivos para nuestro metabolismo. De modo que lo primero es que disfrutemos con nuestra familia el diciembre, pero de una manera saludable. Igualmente, recuerden que la pandemia por COVID-19 no ha desaparecido ni está de vacaciones durante diciembre. Todo lo contrario, es una época para cuidarnos y cuidar a los seres queridos.